Alejandro Fernández Siempre que vamos a sacar un material Siempre se nos hace como un dilema De por qué género decidirnos Y tenía mucho rato que no grababa música mexicana Así es que pues Lo platicamos con el presidente de la compañía Se le hizo una idea arriesgada Pero bueno, se le hizo una idea original También al mismo tiempo Y me apoyó porque O sea, me dijo Claro, a lo mejor estamos pasando por una crisis muy fuerte De las compañías disqueras Pero tienes toda la razón O sea, no hay por qué Descuidar ese nicho Que tienes ahorita cautivo Con la música del pop Y creo que por otro lado También ya es necesario que saques un disco de música mexicana Entonces pues Empezamos a buscar a los productores Empezamos a buscar el talento Los compositores Los arreglistas Todo Y bueno, pues salió este maravilloso disco Claro que sí Oye Alejandro Cuando saliste de Sony Hacías un álbum en pop Hacías otro en música ranchera Pero ahora complaces a los dos ¿Será que ahora vienes como más complaciente? ¿Seguro? Seguro que sí Bueno, esa era la idea De poderle dar satisfacción a los dos A los dos públicos De no desatender a ninguno de los dos Claro Oye, este Tu padre había trabajado con Joan Sebastián En su último En su álbum Fue un álbum bastante exitoso Ahora tú también estás con Joan Sebastián En el álbum Tradición ¿Cómo se dio ese encuentro con el poeta del pueblo? La verdad es que Cuando empezamos a buscar a productores Yo pensé en su momento en Joan Pero después Por lo que acabas de comentar Pues decliné un poco Lo hice a un lado Porque pensé que Bueno, pues era tal vez muy rápido Venían de un disco muy fuerte Con mucho éxito De haber trabajado con mi padre Y de alguna forma igual Los productores de repente Se repiten en fórmulas O podría ser que se pareciera el disco Como una segunda parte Una consecuencia del disco de mi papá Y en una ocasión que yo trabajé en Cuernavaca Coincidimos Me pidió que si lo recibía Unos cinco minutos Me presentó el disco Me dijo Alejandro Yo eventualmente me voy a dedicar A la producción Es lo que me interesa Y bueno, pues la primera persona Que se me vino a la cabeza Después de haber trabajado con tu padre Eres tú Sé que a lo mejor puedes tener Cierto temor De que las cosas Se puedan parecer De algo a lo que hice con tu papá Pero las once canciones que te estoy trayendo Fueron escritas exclusivamente para ti Lo escuché Y es verdad O sea, se me hizo un gran material No tenía absolutamente nada que ver Y totalmente diferente O sea, por el contrario Yo creo que tiene más Más como el sello de lo que Johanna hace Y es muy pícaro, por supuesto Y sobre todo el tema este que ha causado muchas controversias Unas nalgadas Imagínate ¿Cómo tú tomas esos comentarios que han hecho ya en México cerca de esto? Pues no sé, se me hace muy tonto Porque en realidad yo Cuando la escuché Pues a mí es una canción muy divertida Este Jamás la grabé pensando en ofender a nadie A ninguna mujer Obviamente Evidentemente yo Yo tengo Yo tengo dos hijas Yo tengo tres hijas Este Pues tengo a mi madre Tengo a mi hermana Y obviamente siempre he defendido a la mujer Y siempre he cantado para la mujer Y la mujer siempre ha sido La musa de mis De mis De mis interpretaciones Entonces De ninguna De ninguna De ninguna forma Este La canté Pensando en En agredir a ninguna mujer Ni incitando nada Este Pero bueno Pues unas nalgadas Es que Y además Es muy Es muy característico De 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 La forma de escribir de Joan Y Y en sí De la música mexicana Que así es la La música O sea La canción mexicana Es muy Es muy De mucha picardía Entonces Este Pues está hablando en metáfora Y es hipotéticamente Lo que estamos diciendo De unas nalgadas A no ir corriendo A cortar el jardín De mi papá Al rancho Un nopal Para ir a dar unas nalgadas ¿No? Además no estoy diciendo Tampoco que se las voy a dar Es Es lo que ocupas Es como una advertencia Es verdad Tienes mucha razón Oye Por cierto Hay un tema Que se llama La Seven Me llama mucho la atención Porque hay muchas Que dicen que Todas te las achacan Y Pero son solo seis Las que mantienen ¿Qué se parece eso A tu vida real? No No En lo absoluto Más bien Esta sí fue una De las canciones Que cuando estábamos En las sesiones De grabación Este Con Joan Joan Un poco ingenuo Sacaba la guitarra Y pues Sí Nos tomábamos Nuestros traguitos Nos echábamos Nuestros tequilitas Y a pasadas las horas Pues nos Nos Hacíamos unas bohemias Ahí increíbles En el estudio Y te digo Inocentemente Sacaba la guitarra Y me empezaba a presumir Un poquito de sus canciones Entonces Esta me causó Muchísima risa Y este Me dijo ¿Por qué no lo grabamos juntos? Le dije Ahora le va Pero va en mi disco Ya está Órale Y entonces Pues prácticamente Es la historia de Joan No la mía Yo nada más Lo acompañé Oye Hay un tema Después que tú grabaste El tema Eres con Fonseca Con ritmos así Latinoamericanos Ahora tienes otro Que es el de El de Cuarela Pero esta vez Lo hace Mariotón Ese es una manera Ese tipo de música Que estás haciendo Una manera como para Penetrar más en los mercados De allá bajo el sur Siempre hemos pensado En 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 entrar así Este En el mercado Sudamericano Y Siempre hemos tratado De meter Esos tipos de ritmos Ahora Lo que es El cielo de Acuarela Es Por No se me hace una canción Sudamericana Suena Puede Tiene 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 mucho parecido Pero es un huapango Que bueno Los huapangos se parecen Muchísimo A las canciones peruanas Y todo esto De chilenas Y andinas Entonces Este Lo que tratamos de hacer Fue Si de por si La melodía Que era de Mario Dom Ya era muy mexicana Lo que hicimos Cuando hablé con Con el productor Que fue Aureo Vaqueiro Fue darle El giro Darle Totalmente Un giro Diferente Y salió Un arreglo Bastante interesante Como Medio Experimental Mexicano Urbano Un rollo así Con toques Sudamericanos Muy padre Me encantó De hecho Es una de las canciones Que más Que más me gustan Y De las que pintan Para que sean Como sencillos Y obviamente Pero Vienen Vienen Tres canciones De Gianmarco Y una de ellas Se llama Permíteme tantito Se llama Que es la Imagina Imagina Que esa si es un vals Un vals peruana Entonces Esa Esa canción Si Claro El es peruano Si 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 Entonces Esa canción Si está clavada Pero esa si fue Una canción Muy personal Es así Nos quedamos Una vez Lo invité a mi casa De Puerto Vallarta Invitamos A Noel También Y a Varia gente De la compañía Empezamos A Pasar unas vacaciones Muy ricas Empezamos a platicar Y dentro del diálogo De todo lo que Nos estaba sucediendo En la vida Salió Nació esa canción Ahí En ese En ese convivio Ahí en Puerto Vallarta En ese convivio 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 En ese convivio